Hola, ¿cómo estáis? Vamos a comenzar la clase de yoga, la vamos a hacer más reducida, una media horita o así, para que podáis hacer media horita cada día y nos mantengamos así en forma, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar con las manos juntas, las frotamos y las dejamos al esternón para dedicar unos minutos a cerrar los ojos, respirar largo y profundo para poder sincronizarnos con nuestro cuerpo, para sentirlo y poder estar presentes durante la clase. Las respiraciones profundas te ayudan a soltar las tensiones. Vamos enraizando los pies, desbloqueando las rodillas, activamos el ombligo, expandimos el pecho, el corazón radiante y vamos a poner en nuestra mente un objetivo, un deseo, algo que queremos ver cumpliéndose. Y con ese objetivo en mente vamos a dedicar la clase a que se cumpla y vamos a estirarnos, inspirando, exhalando, sueltas. Volviendo otra vez, respiraciones profundas y una vez más. Vamos a comenzar andando en el sitio para activar la circulación, para que el cuerpo entre en calor. Vamos subiendo las rodillas, balanceando los brazos. Vamos subiendo las rodillas, balanceando los brazos. Movemos así la sangre y podemos limpiar soltando toxinas y oxigenando nuestro cuerpo. Vamos ahora dando patada y puño, como ya sabemos, para equilibrar los hemisferios centrales. Cuando sueltas la pierna y el brazo, suelta el aire. Y nos detenemos, inspira profundo, exhala. Una respiración profunda. Vamos a elevar, ahora los brazos y elevamos los talones. Inspira, exhala, desciende los brazos y elevamos los empeines. Vuelve arriba, expira, exhala. Expira, exhala. Expira, exhala. Nos detenemos y vamos a hacer aquí postura de equilibrio. Vamos a hacer el árbol en forma dinámica. Levantamos el talón izquierdo y abrimos la rodilla. Metemos bien el ombligo hacia adentro y vamos elevando el pie lo que podamos y los brazos. Inspira profundo, exhala. Vuelve de nuevo con la otra pierna. Expira, exhala. Continúa un poco más. Y ahora hacemos tres círculos con el tronco. Nos inclinamos a un lado, por delante inspira y por detrás exhala. Con las rodillas un poquito presionadas. Cambiamos el sentido. Y nos detenemos, inspira, exhala, una respiración profunda y abrimos los brazos. Mantén las piernas bien enraizadas y vamos a mover el tronco inclinándonos a un lado y al otro. En un lado coges el aire y al otro lo sueltas. Recuerda coordinarte con la respiración. Mantente presente ahí. Vamos a ir teniendo, inspira, exhala, una respiración profunda. Y abrimos ahora los brazos, flexiona un poquito más las rodillas, contrae fuerte el abdomen y vamos girando. Inspira y exhala a cada lado. ¿Qué es? ¡Gracias! y nos vamos deteniendo y nos vamos deteniendo al centro, inspira, exhala, una respiración profunda, pon ahora las manos sobre las rodillas y metes el ombligo adentro, llega el pecho y luego salgas hacia afuera, inspira, exhala, expira, exhala, vamos así, movilizando las vértecas, y nos quedamos, los dedos de las manos hacia adentro y ahora vamos a presionar los codos, extendiendo el pecho y luego volver a estirar los brazos, las piernas no se mueven, continúa así, inspira cuando subes, exhala, bajar, nos detenemos, vamos elevando el tronco, inspira, exhala, una respiración profunda, vamos ahora subiendo los brazos con las palmas de las manos queriendo tocar el techo, inspira hasta arriba y exhala, presiona un poco rodillas y desciendes, manos al suelo y vuelve a subir, respira, expira, expira, exhala, continúa así, no importa la cabeza lo que es, no, nos detenemos, nos detenemos, inspira, exhala, expira profundo, y abrimos ahora el pie izquierdo, presionamos la rodilla izquierda, estiramos los brazos, la mirada a la mano izquierda, el ombligo adentro, y vamos a construir en la postura del arqueo, el brazo derecho se flexiona y el brazo izquierdo queda estirado, tensas tu arco, abriendo bien el pecho, inspira, y exhala, vuelve hacia el centro, cambiamos ahora, pie derecho se abre, la rodilla se flexiona, abriendo adentro, y tensas tu arco, y tensas tu arco, inspira profundo, exhala, al centro, continúa un poco más, cogiendo la postura del arqueo, que nos ayuda a desarrollar una actitud valiente ante la vida, nos vamos tirando al centro, inspira, exhala, estiramos ahora las piernas, y vamos haciendo círculos con el tronco, lentamente, inspirando por delante, exhalando cuando vas por detrás, cambia el sentido, y nos vamos quedando ya en la pierna izquierda, cierra los ojos, y toma tres respiraciones profundas, relajándote en el estiramiento, ahora elevamos el brazo derecho, por encima de la cabeza, inspira, exhala, y cambia ahora la pierna, sobre la pierna derecha, tres respiraciones, y vamos elevando el brazo izquierdo, expira, expira, exhala, juntamos ahora las piernas, nos abrazamos las rodillas, llevamos un poquito los talones, mantén aquí el equilibrio, bien apretados, esfínteres y abdomen, y vamos a ver, si podemos soltar los brazos, pero mantén el cuello relajado, y si puedes, elevar un poquito las piernas, y vuelve a bajarlas, y vuelve a elevar, si es demasiado duro, agarra las piernas por detrás, si puedes, suelta los brazos, continúa un poquito más, estirando cada vez un poco más, y nos vamos deteniendo, los pies al suelo, abre las rodillas, y te inclinas hacia adelante, relajas el cuello, respiras profundo, incorporas el tronco, las manos en los empeines, elevas el pecho, y hacemos la mariposa, vamos deteniéndonos, nos ponemos en cuadropedia, las manos quedan debajo de los hombros, las rodillas debajo de las caderas, y empezamos con las presiones espinales, que bien conocemos, arqueando la columna inspira, y exhala, flexionándola, la cabeza cuelga, lo contigo adentro, cuando no tengamos aire, vuelves a cogerlo, arqueando la columna, observa, cómo se flexibilitan, tus vértebras, extendiéndose, y flexionándose, nos detenemos, con la espalda en el neutro, mantén el abadón contraído, y vas a estirar la pierna izquierda, y el brazo derecho, suelta poquito a poco, mantén el equilibrio, una respiración profunda, desciende, la otra pierna derecha, y brazo izquierdo, inspira, exhala, desciende ahora, los antebrazos al suelo, vamos a apoyar la frente sobre los puños, y vamos a llevar la pierna izquierda, expira profundo, exhala, vamos descendiendo la pierna, la que se cruza hacia la derecha, la posas en el suelo, y diriges la mirada hacia atrás, hacia el pie que se ha cruzado, inspira, exhala, vuelve a llevar la pierna, inspirando, exhala, desciende, expira la pierna, inspira, exhala, y vas cruzando, la mirada atrás, inspira, exhala, vuelve arriba la pierna, y desciende, llevamos las nalgas a los talones, los brazos estirados, y aquí vamos a ir hacia adelante, en el obligo adentro, curva en la espalda, y sigues hacia adelante, contrae glúteos, eleva mirada, inspirando, flexiona codos, exhala, atrás, vuelve de nuevo, inspira, adelante, exhala, atrás, y una vez más, adelante, adelante la cobra, y al volver, vamos a poner los dedos de los pies en el suelo, y vamos a estirar las piernas, y las piernas, y rodillas al suelo, vuelve otra vez, a la cobra, observa que tal están tus lugares, si te molestan, ten cuidado a la hora de hacer la cobra, las rodillas primero se posan, y luego caderas hacia adelante, pensando glúteos para proteger lumbares, y una vez más, inspira, exhala, empeines en el suelo, y vamos ahora a elevar el tronco, las manos al esternón, estira el brazo izquierdo, si te molestan las rodillas, pon algo debajo, y contrae fuerte los glúteos, para inclinarte hacia atrás, el brazo derecho hacia atrás también, tratando de acercarlo hacia el talón, y vuelve otra vez, al centro, cambia ahora, brazo derecho arriba, contrae glúteos, inclínate atrás, y brazo izquierdo, hacia el talón, inspira, exhala, vuelve al centro, y vamos inclinándonos, las manos en el suelo, y el tope de la cabeza al suelo, y vamos incorporándonos, adelantando las manos, desciende las caderas, y desciende el tronco, y vamos ahora los brazos hacia adelante, y vamos a elevar la pierna derecha, y el brazo izquierdo, inspira, exhala, desciende, y cambia ahora, pierna izquierda, brazo derecho, y el bracito, continúa así, fortaleciendo, la espalda, tus parabertebrales, las lumbares, siempre y cuando sea bueno para ti, no tengas ninguna molestia o dolor, nos vamos deteniendo pon las manos los brazos flexionados para apoyar la cara y vamos a elevar ahora la pierna izquierda y vamos a elevar también la cadera izquierda cruzando la pierna lo que podamos una respiración profunda y vuelves ir cambia ahora, pierna derecha elevas y cruzas inspira exhala ponemos ahora las manos debajo de los hombros vamos elevando el tronco las caderas deja que la cabeza vuelve, balanceala un poquito como diciendo que sí que no y ahora la rodilla la cruzas para sentarte desde la parte de delante de la esterilla abrazamos una rodilla y vamos descendiendo lentamente la otra pierna la estiramos, bajamos con la espalda en redondo quedándose la rodilla al pecho cambiamos ahora la pierna y vuelve las dos rodillas al pecho manos en rodillas hacemos rotación de caderas abriendo las rodillas abriendo las rodillas y juntándolas nos vamos deteniendo estirando las piernas arriba abrimos los brazos en cruz y llevamos las piernas hacia adelante un poquito presionamos las rodillas vienen al pecho y vuelven a estirarse adelante se flexionan al pecho y se estiran continúa con estos círculos hacia adelante observa si te sienta bien cuidado si tienes algún problema en la lumbar no lo fuertes cambia el sentido ahora hacia atrás ya así que si te sienta bien pues no le digas nada y nos detenemos abraza las rodillas respira vamos a dejar ahora los pies en el suelo y los brazos hacia atrás elevamos las caderas arriba y los brazos descienden y vuelve los brazos atrás y las lumbares al suelo inspira llevando los brazos atrás exhala hacia arriba al puente continúa ya y vamos llevando rodillas al pecho rodillas al pecho estira las piernas haz los brazos en cruz y quédate aquí volviendo a recordar el objetivo con el que has comenzado la clase respira el fondo y quédate ahora en la relajación final el tiempo que tú necesites el tiempo que consideres te quedas soltando permitiendo que todo tu esfuerzo pueda ahora integrarse que se refimpose yo